Hola, mi nombre es Floribel y soy de San José, Costa Rica. En esta ocasión les hice este trailer para mostrarles que no hay nada. Es un trailer del cual utilicé tapas, resorte y cartón para las ruedas. Y de antemano agradezco a los participantes a la dinámica, esperando que en otras seamos más. Invito de esta forma a otras personas que puedan ver este video a participar. Nos pueden buscar en Facebook como Unidos por el Arco. El único requisito es que seas artesano, no solo en lata, sino en cualquier material. Nos esperamos en la próxima dinámica. Bendiciones, un fuerte abrazo desde San José, Costa Rica. Pura Vida. Hola, soy Agustín Lemus Castro de la Ciudad de México. Y ahora les muestro mi creación para la dinámica. Espero les guste. Es un puestecito de elotes y esquites, que es muy tradicional aquí en México. Está hecho de lámina, madera, pintura y plastilina epóxica. Como ustedes pueden ver, los cerotitos, los vasitos de esquites. Espero les guste mucho. Estoy en el Museo de Miniaturas Castillo de Dragones, en Pachuca, Hidalgo. Saludos. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javi de España. Quiero presentar a mi nueva pieza que he elegido para esta segunda dinámica. Esta vez he escogido una moto Rulor. He utilizado lámina de cartón, lata para hacer las ruedas, la parte de alante de la moto. He utilizado plástico para hacer las ventanas, tela para hacer las cortinas de dentro, unos palillos. Tanto aquí como en esta parte de aquí, que son las que aguantan las cortinas de estas. Y bueno, hay unas escaleras que he hecho a mí, las puertas que ven aquí. Y bueno, esto es todo. Espero que os guste. Muchas gracias. Hola amigo artesano, buenas tardes. Un saludo desde Colombia. Mi nombre es Leonardo Caicedo. Para esta dinámica me salí de mi zona de confort de la lata. Y realicé un muñeco, un robot llamado Denver de Futurama. Con un tarro de talcos, un spray, un atomizador, un ambientador, tubos de PVC, terminales en PVC, silicona, bolitas de icopor y un pedacito de fome. Espero les guste mi trabajo. Espero que sea de su agrado. Hola, muy buenas tardes. Soy Alejandra Carina Roate Casanova, de Argentina, Mendoza. Aquí les presento mi trabajo, mi dinámica. Es una réplica de GIF elaborada con un 70% en lata y un 30% en material reciclado. Como el matafuego que está elaborado con un cartucho de una fibra. Acá está la luz de yodo nocturna. Bueno, los cinturones de seguridad. Y todos los accesorios que ustedes podrán ver. Como la rueda trasera que es con una tapita de protección de rueda que no he podido hacerla en las cuatro porque me faltaron dos. Bueno, la verdad que es un arte trabajar en esto. Es una distracción, un cable a tierra para mí. Le agradezco mucho a Macha Porras y a Ángeles porque gracias a la guía de ellas y a su entusiasmo por esto. No estaríamos en el lugar que estamos compitiendo y compartiendo esto que para nosotros es tan importante. Y es un amor para mí hacer esto. Muchas gracias desde ya. Un agradecimiento a todos por el arte. Un beso a todos los accesorios. Gracias. Hola, soy Karina Vivela de Mendoza, Argentina. Quiero agradecerles la invitación a la dinámica. Y bueno, presentarles un trabajo. Un avión de guerra realizado al 100% de latas. Y quiero agradecer a Ángeles y a Macha por la invitación. Un saludo muy grande a México y Costa Rica. Hasta la próxima. Buenas tardes amigos. Mi nombre es Abraham Monterrosas. Soy de Puebla, México. Y en esta ocasión para esta dinámica he creado esta figura de poliédrico. El cual está hecha en base de tubitos de revista o periódico. Espero les guste. Y en otro tipo común, pues ya lo gusta. Muchas gracias. Los esperamos en la próxima dinámica. No se olviden de reciclar, crear arte. Que es lo importante. Hasta luego. Buenas noches grupo. Mi nombre es David Vázquez de Honduras. Les vengo a presentar lo que es la pieza del reto. Gracias por el apoyo y por la ayuda de los compañeros de los distintos grupos de Guasal. En este momento voy a presentar lo que es la pieza Ultra Ideal. Hecho de lata de cerveza. Todo con materia reciclable. Está elaborado con latas de aluminio y con cartón. Espero les guste y gracias. Hola, mi nombre es Ángeles Muñiz. Soy de Fresnillo Zacatecas, México. En esta ocasión voy a mostrarles lo que he hecho de lata. Es una moto para la cual utilicé lata, pintura, foamy, algunos pedazos de plástico, cable. Espero y les guste mi trabajo. Saludos a distancia. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel, yo soy de la Ciudad de México y les presento mi figura. Esta es una estrella de Pokémon que se llama Astarrio, detachada totalmente de aluminio y pintada. Espero que puedan animarse a realizar actividades de aluminio. ¡Saludos a todos! Por cierto, la pueden utilizar también como decorativo de Navidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Néstor Ricardo, los saludos desde Uruguay y quiero compartir con ustedes mi bagger hecha con latas de cerveza, mi versión de bagger. Espero que les guste. Aquí está, hecha con latas de cerveza en un 90%. No sé si se llega a apreciar bien. Un abrazo grande desde Uruguay. Un abrazo grande desde Uruguay. Hola grupo, aquí les presento este, es el Veneno. Tardé un poquito en hacerlo. Pues no es el mejor verdad, pero es algo que disfrutamos hacer. Todos hacen muy buenos y excelentes trabajos. Espero que también este sea de su agrado. Bueno mi gente, este es mi trabajo. Nos vemos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Buendía. Soy de Venezuela. Hago estas motos con latas de varios modelos de motos. En este caso, tengo estas motos modelo de Fatboy Harley Davidson. Hecha completamente de latas. Con latas de refresco de Pepsi Man. Las latas de refresco de Pepsi Man. T-line. Y con esto a ver la laminas. Hago el cuerpo estructural de la moto. Y con esto a ver la laminas. Hago el cuerpo estructural de la moto. Mi nombre es Hugo Benítez. Del país de Perú. Y en este momento les presento una obra más. El obra totalmente hecha de latas. Una carconchita. Ahí esta. Mire, sus bolitas. una llanda cancea, una capuchita que un amigo me le pasó a sus plantillas y un video tutorial en el cual les quería hacer, y en esta oportunidad les presento para esta dinámica, para compartir con ustedes. Bueno este es el alacrán que hice, basándome en la foto del alacrán que estaba de color dorado, varios compañeros tratamos de hacerlos, cada quien lo hizo a su modo, este es el mío, y ahora la petición de un valedor lo voy a pintar de mi lado, que tal eh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!